¿Qué es lo que se llama Carlos Elías? En esta ocasión Carlos vino a hablarnos de un mal de nuestro tiempo muy conocido por todos. Lo que a veces llamamos de manera muy amplia el postmodernismo, el todo vale. Mi verdad es tan verdad como la tuya. Cuando realmente mi verdad no es una verdad sino una opinión basada en nada, en aire, en gusto. El confundir la verdad con lo que yo quiero que sea. Y cómo se conjuga toda esa porquería filosófica, cómo se conjuga con unos medios de comunicación cada vez más amplios, más extensos, en los que cualquiera de nosotros podemos intervenir sin filtro ni control. No sólo cualquiera de nosotros, cómo son los medios que vienen desde los poderes económicos, desde los poderes sociales, desde los poderes políticos y que infectan esas redes sociales en las que muchos de nosotros pasamos horas conectados. Carlos es una persona muy particular, es un intelectual de primerísimo nivel y no sólo es un intelectual de primerísimo nivel, conjuga los dos mundos, el de las ciencias sociales y el de las ciencias duras. Es químico, es también periodista, es una de las pocas personas que ha estado estudiando en un sitio de prestigio como el London School of Economics viendo cómo afectan la ciencia y la tecnología a la sociedad contemporánea. Con vosotros, Carlos. Muchas gracias, no sé si se oye bien, yo creo que sí se me escucha. La charla al final, bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. A mí me parece que es una forma de divulgar el conocimiento, de divulgar la ciencia y una cosa que tenemos que hacer los universitarios es hablar con la gente, discutir. Yo no creo que yo tenga que tener la verdad, sino que simplemente yo creo que es un punto de vista en el que, bueno, hemos analizado y hemos estudiado por qué ocurren estas situaciones y estoy abierto, por supuesto, a cualquier tipo de discusión. A mí me parece que estos entornos, estos debates, son absolutamente fundamentales para todo. Así que estoy muy contento de la invitación. La charla al final, bueno, se titula Seudociencia en la red, la pandemia de bulos y rumores que nos amenaza. Bueno, básicamente, voy a empezar, va a tener tres partes. Una, analizar un poquillo cómo son, cómo son, es ahora los medios de comunicación en esta sociedad y qué ha cambiado con la irrupción de Internet. Qué supone eso en la difusión de información y cómo nosotros nos expresamos con ese tipo de información y ese tipo de redes y, finalmente, bueno, algunas investigaciones y algunos ejemplos concretos que nos explican, sobre todo que no son datos tan técnicos, que nos explican situaciones reales que estamos viviendo. Bueno, esto, voy a empezar por esta diapositiva que a mí me sorprende siempre. Pero hace ya unos años, en 2003, 2004, apareció un multijuego multijugador que no sé si todo el mundo lo conoce, que se llamaba Second Life y fue súper importante en la, por ejemplo, en la primera campaña de Obama porque tenía incluso gente destinada a la campaña electoral no a los niveles normales, de medios de comunicación normales, sino en esos multijuegos multijugador. ¿Y por qué? Porque cada vez hay más gente y hay más audiencia en esos multijuegos multijugador que son, vamos a llamar, realidades virtuales, frente a lo que podríamos llamar realidad real, ¿no? En cierta manera. También, a mí, para nosotros los periodistas supuso un shock que la agencia Reuters, que al final de cuentas Reuters, es, bueno, hay cuatro agencias potentes en el mundo. Una es Associated Press, que es la visión estadounidense del mundo. Otra es Reuters, que es la versión inglesa del mundo. Luego está France Press y luego también está la agencia EFE, que es española, la visión española del mundo. Bueno, pues Reuters propuso un avatar que informaba de lo que ocurría en ese multijuego multijugador. ¿Por qué? Porque se había considerado, y esto es una cosa que nos rompió un poco los paradigmas, que igual que se mandan, pues, corresponsales a un país, pues a lo mejor habría que enviar corresponsales a lo que se está haciendo en esos multijuegos multijugadores. Y fue curioso, ¿no? Esto, a nosotros también, nosotros hicimos un estudio en la diferencia de las noticias. Pues claro, estos multijuegos multijugadores, en el caso de Second Life, tenía su propio canal informativo. Entonces, lo que se informaba ahí de la realidad, lo que se informaba en la realidad de ese multijuego multijugador. Entre otras razones, por ejemplo, en aquella época, Izquierda Unida, que tenía pocos diputados, y bueno, como ustedes saben, muchas veces los medios de comunicación informan en función del número de diputados, pues prácticamente nunca salían en los medios. Y entonces la única forma que tuvo de salir un meeting de Izquierda Unida en todos los medios fue hacer un meeting en Second Life. Y como fue una cosa curiosa, yo tenía una profesora que decía, ¿qué es noticia? Noticia es aquello que te hace decir caramba, ¿no? Pues bueno, pues esto, ¿qué cosa tan rara, no? Pues esto salió y otros pícines no salieron. Lo que digo es que están cambiando, están cambiando en la frontera, y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros todo esto lo estudiamos con un paradigma teórico que se llama el paradigma de la cultura convergente y que tiene básicamente tres patas. Uno es la convergencia mediática, que no significa, como cuando yo estudié, que convergencia mediática era simplemente una convergencia de medios, por ejemplo, televisión, radio, etc., y entonces todo convergía. Sino que hoy en día convergencia mediática se supone que nosotros tenemos mensajes en muchos sitios y nuestro cerebro los mezcla y produce un nuevo mensaje. Como tenemos una cultura participativa, es decir, el espectador no es pasivo, ya lo vamos a ver, que en las redes sociales precisamente lo que tenemos es que cualquiera emite mensajes, ya no existe un control, y por otro lado hay lo que se llama inteligencia colectiva, que es el fundamento de Wikipedia, que ya veremos qué problema puede tener eso, pero que básicamente quiere decir que el conocimiento es compartido y acumulativo. Yo tengo un ejemplo curioso respecto a lo que significa la cultura convergente, y es esta foto. Esta foto, aquí la veis, es Blas y es Bill Laden. Vamos a ver, se reconoce. Esta foto es una foto curiosa porque fue de un chaval de un lugar perdido de Estados Unidos, que como consecuencia del framing que llamamos nosotros, es decir, de cómo se informó sobre los atentados del 11 de septiembre, él consideró que el malo, el malvado, era Bill Laden. Y entonces, en su convergencia mediática, él mezcló en su cerebro que, bueno, como el malo también en Barrio Sésamo era Blas, el cascarrabia, pues puso esto. Un chaval de 12 años, o sea, tampoco hay que pedirle mucho a un chaval de 12 años que pone esto en un blog, ¿no? ¿Qué sucedió? Que como consecuencia de la cultura participativa, es decir, el espectador no es pasivo, él subió esto y todo el mundo pudo verlo. O sea, cuando tú haces un blog, es mundial, eso puede acceder todo el mundo. Es verdad que no todo el mundo accede, pero es de acceso mundial. Como consecuencia de la inteligencia colectiva, bueno, pues hubo gente que sacó esta fotografía y no la entendió, ¿por qué? Porque muchas veces tiene que ver con los paradigmas culturales, y los paradigmas culturales van cambiando. Entonces, en los países árabes no existe Barrio Sésamo, y lo que ellos entendieron con esto fue que se estaba haciendo en Occidente una burla a la cultura árabe, en el sentido en que aparecía, bueno, pues que este era como un monigote que representaba a Bin Laden, pues con el pelo así, mientras que en la cultura árabe es un símbolo de respeto tener el pelo cubierto, con la barba también es un símbolo cultural, etc. Y, por ejemplo, en las manifestaciones que se hicieron contra Estados Unidos en Pakistán, pues aquí aparece, si se dan cuenta, pues Blas en la esquinita, no sé si lo ven, ¿no? O sea, aparece Blas. ¿Qué sucede? Que como en esas manifestaciones hubo muchos periodistas occidentales que las pidieron, básicamente, claro, si tú eres occidental y ves a Blas ahí, a lo mejor Blas no está en todos lados, pero como lo mismo que decía, como dice Caramba, es decir, en Noticias, hay una sobrerepresentación mediática de Blas en la cobertura, por ejemplo, de la CNN. Y lo que sucedió fue que la Warner denunció a la CNN, o sea, los dos máximos por utilizar a su... porque la Warner tenía los derechos de Barrio Sésamo, ¿no? Bueno, Barrio Sésamo es un programa que lleva más de 50 años. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Y este es el mundo en el que estamos. Una persona absolutamente anónima, un pequeño chaval, que pone un blog absolutamente perdido, puede crear un conflicto entre los dos mayores medios de comunicación del mundo, la CNN y la Warner. Ese es el paradigma en el que estamos y en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y luego también a mí me gusta mucho un estudio que hicimos, porque, bueno, yo insisto mucho a mis alumnos de que nosotros somos medios de comunicación de masas, porque comunicación es cualquier cosa, comunicación no es lo mismo comunicación a una masa que a un pequeño grupo, y porque en las sociedades, en el capitalismo y en las sociedades democráticas, la masa puede que no tenga la razón. La masa votó que había que matar a Sócrates, o la masa también, Hitler ganó unas elecciones, no hay que olvidar, la masa no tiene que tener la razón, pero tiene que tener el poder de elegir a los representantes, o el poder, por ejemplo, en un sistema de economía capitalista, pues si todo el mundo compra un champú, ese champú tiene éxito y el otro no, es decir, la masa tiene ese poder, igual que tiene el poder de las audiencias. Si nosotros tenemos un tipo de programa y tiene mucha audiencia, pues el programa tiene mucho más éxito, mucha más publicidad, etc. El problema es que ahora no sabemos exactamente qué es medio de comunicación de masa. Esto son unas... bueno, nosotros hicimos un análisis sobre una misión que hubo a Marte en el año 2004, en donde fueron los rover Opportunity y Spirit que fueron a Marte, y la NASA transmitió en directo las 24 horas que duró el amartizaje, y en esas 24 horas, la NASA, que yo, mientras yo estudiaba y hasta ahora siempre lo he considerado una fuente, la NASA no es un medio de comunicación, no es el New York Times ni es Televisión Española, la NASA es una fuente a la que yo voy para que me informe. La NASA tuvo 225 millones de entradas, en los 90 días que duró la misión tuvo 6.530 millones de entradas, que en ese año 2004 la Tierra tenía 6.300 millones de habitantes, en mayo de 2007, que no había ninguna misión en concreto, la NASA tuvo... el portal de la NASA tuvo casi 4 millones de visitas únicas, y la CNN pues tenía 502.000. La CNN, lo digo porque es el medio de comunicación global, la CNN el portal de ciencia. ¿Qué sucedió al final? Pues bueno, pues que... bueno, la CBS no llegaba a 300.000, el space.com, que es un portal especializado en el espacio, tenía 1.178.000. Y al final, en 2008, cerró el portal de ciencia de la CNN y del Boston Globe. ¿Y qué sucede? Que ahora la gente va a esa fuente. La NASA, uno puede decir, bueno, la NASA no va a mentir, bueno, la NASA te va a dar su visión del mundo, su visión y va a ocultar lo que le interesa, y va a difundir lo que quiere. No es un portal que uno pueda decir, bueno, pues este no hay que creerlo, pero yo creo que el periodismo, en cierta manera, lo que hacía, yo siempre creo que yo defino al periodista, yo no como un contrapoder, sino como alguien limpiador de cristales. Escribí el otro día en una tribuna del Mundo, decía que yo me considero limpiador de cristales en el sentido en que limpio los cristales para que la sociedad vea qué hay detrás. Y los cristales que intentan empañar normalmente el poder político y económico, pero no lo olvidemos, también cultural y científico, que no todo el humano tiene un comportamiento similar. No tenemos que pensar que la corrupción solamente está en la banca o en la política, puede haber corrupción, no lo digo que lo haga, ya tenemos la obligación de valorarlo, pues en el Museo del Prado o en el Astrofísico de Canarias. Es decir, todo puede ser susceptible de que haya determinada corrupción. Aquí vemos imágenes de Marte y hubo una tormenta de arena, y esa tormenta de arena tuvo también una audiencia brutal. Aquí están las imágenes de la tormenta de arena. En Marte las tormentas de arena duran mucho tiempo, porque como tiene poca gravedad, pues sube más la arena, el polvo. Y entonces, claro, es curioso porque verdaderamente lo que se está viendo es que tenía más interés eso, una tormenta de arena en Marte, que a lo mejor retransmitir en directo cosas de Siria. Es decir, esto que estamos viendo ahora en Internet, en los que, por ejemplo, la información internacional de determinados hechos está teniendo poca aceptación, y otro tipo de información está teniendo más. Aquí tenemos al robot, y si se fijan, también la NASA colaboró con Hollywood, en concreto para la película del robot de Wall-E, y que se parece al robot de la NASA, porque además quería una sinergia entre el cine y la investigación científica. A mí me gusta mucho comparar siempre este Francis Bacon, el padre del empirismo inglés, es aproximadamente coetáneo. Yo cuando estaba en Estados Unidos, a veces explicaba un poco la diferencia cultural entre el mundo latino, el mundo español, y el mundo anglosajón, y esto es lo que dedicamos a la investigación, a veces vemos como en el mundo anglosajón siempre te piden datos, datos, y por ejemplo en las columnas periodísticas españolas no hay tanto dato, sino hay más pasión, en cierta manera, y yo a veces lo comparo, porque son más o menos coetáneos Francis Bacon con Santa Teresa de Jesús, y Santa Teresa de Jesús es el paradigma de la pasión, de lo que podemos llamar en España, esa visión del mundo basada en la mística, es de hecho el paradigma del misticismo, frente al empirismo de Francis Bacon, y son dos tipos culturales. Ojo, porque esto también nos va a definir como cultura, y es importante en cualquier caso, sí que es también relevante que en el año 1660 se funda en Inglaterra la Royal Society, que es la primera sociedad científica en la cual, y no lo olvidemos porque lo decía antes en la entrevista, y lo repito siempre, el periodismo y la ciencia, siempre digo que critico mucho a mis profesores, porque cuando yo estudié química y periodismo no me convalidaron nada, tenía que ir siempre a todas las asignaturas porque nunca tuve ninguna convalidación, y sin embargo digo que tienen el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública. Y por eso no es extraño que junto con el nacimiento de la Royal Society, que en 1660, porque en 1703 apareció el que es considerado el primer periódico moderno, en el sentido moderno, que es el David Curran, también en Inglaterra. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque el capitalismo burgués, que estaba iniciándose, necesitaba saber la verdad, necesitaba conocer la verdad. ¿Por qué? Porque en el liberalismo, el saber los hechos, te permite tener una información muy interesante, porque en teoría el liberalismo necesita, se basa en la libertad del individuo, y como libertad del individuo, tú tienes que tomar decisiones, y para tomar decisiones es conveniente conocer hechos, y no otro tipo de narrativa. Al margen de esto, aparece lo que ahora se llama contraconocimiento, que es lo que es una especie de, vamos a llamar, corriente nueva de pensamiento, considera que es información errónea, presentada de modo que parezca basada en el hecho. Este tipo de contraconocimiento, básicamente lo que sucede, es que antes estaba en determinados sitios de la sociedad, y hoy en día con internet podemos tener acceso a cualquier lado. El libro que les recomiendo, los nuevos charlatanes de Thompson, dice, ideas que en su forma original y bruta, florecieron únicamente en los arrabales de la sociedad, hoy las consideran en serio incluso personas cultas del mundo occidental. Esa es una diferencia que tenemos en este momento, y que no existía a lo mejor hace, pues no sé, 20 o 25 años. Es una diferencia importante. Aquí he puesto un pequeño gráfico de la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Vemos que en la ciencia tenemos observación, en la pseudociencia también hay observación, hay una hipótesis, hay una experimentación, pero de la experimentación sale una teoría, de la teoría se vuelve otra vez a realimentar, a ver si se puede otra vez hacer un experimento, y la teoría se consolida, y finalmente aparece una ley. Sin embargo, en la pseudociencia no existe experimentación, ni existe teoría. Y eso es importante, porque para diferenciar, yo no digo que todo lo que tenga una explicación científica tenga que ser la verdad absoluta. Lo que sí digo es que el método científico es la forma mejor que ha tenido el ser humano de acercarse a la verdad. Es la mejor forma que hemos tenido. Y además, añado otra cosa, es un método que nació en Europa. Yo siempre cuento que los tres inventos más importantes con los que Europa consolidó su poder, uno fue la brújula, otro fue la imprenta y el papel, ¿no? Los tres son chinos, son inventos chinos. China era importantísima hasta el siglo XVII. La diferencia fue que Europa utilizó la imprenta y utilizó el papel y utilizó para difundir, entre otras cosas, el método científico. O sea, esa forma de llegar a la verdad hizo que Europa, básicamente, o el pensamiento europeo, fuera medianamente hegemónico y fue la base de la tecnología europea. Me comentaron antes que salió una noticia, este tema está muy de moda, salió una noticia justamente ayer que publicó Science esta semana en el que se demostraba, y además es un artículo muy bueno porque en ese artículo está publicado en Science, pero es que además se hace con miles de datos, millones prácticamente de datos, porque el propio Twitter, la empresa Twitter colaboró. Y entonces, cuando ellos analizaron toda la información que aparece en Twitter, los diferentes elementos, pues la conclusión a la que llegaron estos investigadores es que la información falsa llega más lejos y más rápido que la... y haya más gente que la información verdadera. Ha tenido mucha... bueno, no controversia, pero sí que ha tenido bastante repercusión este estudio y básicamente además esto se da en todo tipo de información. Es más, en información política pero también ocurre en información científica, en información de terrorismo, etcétera, donde aparece menos en desastres naturales porque básicamente ahí sí que la gente está más implicada en los hechos. De todas formas, vamos a ver ahora una información precisamente falsa basada, o sea, en relación a desastres naturales. Bueno, estos son como... es un poco técnico, esto es como se hizo en la investigación y como todos los tipos de rumores, realmente hay una cascada de rumores que va desde una fuente y como eso se va difundiendo y como se difunde más la noticia que es falsa. Básicamente, ¿por qué? me preguntaban antes. Pues por una cosa que siempre hemos sabido desde el periodismo, es decir, las narrativas que son atractivas para nosotros son más valiosas porque nuestro pensamiento es un pensamiento... o sea, no todo el mundo tiene un pensamiento elaborado racional porque es más complejo y sin embargo es más fácil tener un pensamiento primitivo y las narrativas potentes que son las mitologías, las religiones, incluso las teorías conspiranoicas son narrativas muchas veces potentes que nos explican cosas muy complejas de una forma muy simple y eso tiene muchísima aceptación en muchas poblaciones. Es decir, hay que relacionarlo de esa manera. ¿cómo se explica esto? Pues por dos o tres elementos que tienen que ver con la psicología social. El primer lugar es lo que llamamos nosotros el sesgo de confirmación. El cerebro humano en realidad busca sentirse bien y que no le lleven la contraria. El sesgo de confirmación lo que te dice es que normalmente la gente lee aquello que corrobora sus creencias previas y tiende a evitar toda aquella información que se la refute. Y eso está súper comprobado tanto en medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación sobre todo en países como España que están escorados a lo mejor hacia ciertas tendencias ideológicas, los lectores de determinados medios no aceptan que se hable bien de la tendencia ideológica contraria. Y eso implica que si se empieza a hablar bien bueno, pues cae la audiencia. Y eso está confirmado en general por las teorías de la psicología social. Yo siempre pienso que hay que leer de todo, sobre todo una persona informada tiene que leer todos los medios y también creo en la pluralidad periodística, es decir, que todas las visiones son complementarias para obtener una visión concreta de la realidad. Pero básicamente a mí me gusta poner esto, ¿por qué esto ocurre? Pues esto ocurre por una reacción bioquímica, es decir, porque cuando nosotros leemos algo que confirma nuestras creencias previas segregamos un neurotransmisor que se llama dopamina y que es el mismo neurotransmisor que se segrega en situaciones de placer. Sin embargo, cuando algo la... Esto es el... Aquí hay la gracia de poner la molécula de dopamina, pero sin embargo cuando nosotros leemos algo que la refuta se activa una zona del cerebro que se activa también en las situaciones de dolor. Por lo cual tendemos a evitar ese tipo de información. ¿Cómo evitar el sesgo de confirmación? Pues lo decía antes, pues las observaciones esporádicas normalmente están sesgadas, es mejor tratar de obtener una visión global antes de recomendar prácticas específicas y sobre todo es necesario explicar siempre qué principios subyacentes explican una, un hecho concreto. Y eso es muy importante. ¿Por qué esto es así? Porque que sea así porque es a mí no me dice absolutamente nada. Contenido falso. Bueno, una de las cosas para determinar qué es un contenido falso pues por ejemplo un mensaje de correo electrónico o de whatsapp o enviado por un conocido cuyo objetivo es difundir una falsa alarma con el fin de que el usuario actúe de forma que normalmente es que se vuelva a reenviar. Entonces, bueno, envía esto para que esta persona se salve, para que no tal producto alimenticio tiene este problema de yo que sé de salud o lo que fuera. Suele incluir expresiones de alarma para llamar la atención y con el falso pretexto de ser solidario para mantener la seguridad del ordenador anima y apremia a enviar a un número de personas enorme. ¿Por qué? Porque cuando tú la mandas a muchas personas eso se viraliza y si se viraliza el mensaje tiene muchísimo más poder y ellos lo saben. Intentan engañar al destinatario utilizando ingeniería social es decir, emplear un lenguaje altamente técnico y tienen claro hay que tener claro por ejemplo que ninguna entidad importante realmente te manda un whatsapp diciendo una alerta o sea, utilizan otros caminos ¿no? Para, bueno, aquí hay alguna uy, esto no se ve bien pero bueno Sanidad retira más de 12 productos de Mercadona por contener Triel Diodamina Iberopanol etcétera o en fin aquí no veo porque muy bien nuestra salud no vale dinero avisad pasa esta nota doctora no sé cuánto doctora doctora jefa de no sé cuánto y en realidad muchas veces son empresas competidoras que utilizan estas técnicas para luchar contra otra otra empresa esto es uno también que hemos recibido mucho whatsapp va a costar 0,01 euros el mensaje mandalo a 10 personas cuando tiene este tipo de cosas esto también de la policía esto sale en la web de la policía nacional de 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 para para desmentirlo segundo intento de secuestro de un niño en aro primero hace dos semanas para alarmar a la población el canal sur ha emitido en las noticias que por los atendados yihadistas de parís andalucía se encuentran en la red antiterrorista especialmente sevilla por ser la capital de alándalo pues la gente hace esto y lo va mandando y tiene una difusión impresionante ahora veremos algún caso otro aspecto de psicología social que son interesantes uno otro es lo que llamamos el sesgo partidista es decir las personas consideran que las afirmaciones contradictorias de su candidato político a quien consideren su líder ideológico son más graves que las de su adversario es decir son menos graves que las de su adversario es decir la gente a lo mejor de la derecha considera que las contradicciones de los políticos de la derecha son menos graves que las de los políticos de la izquierda y viceversa y también con las ideologías es decir la gente que es antivacunas considera que las contradicciones de los líderes antivacunas son menos graves que las contradicciones de los provacunas y otro elemento es lo que llamamos razonamiento motivado y por el cual nosotros siempre valoramos la nueva información que recibimos minimizando siempre las emociones negativas y magnificando a las positivas si es una información nueva vemos que si hay esa información nos da sensaciones negativas pues no tendemos a valorarla vuelvo a hacer el mismo caso en el caso de las antivacunas si nosotros vemos que somos antivacunas y vemos que hay una información en la que nos dice básicamente que la mayoría de los estudios demuestran que es necesario vacunarse etcétera bueno pues eso no duele y realmente solo le hacemos caso a aquel que confirma un fallo porque eso nos hace sentir mejor en general ¿no? aquí esto es una investigación interesante en donde se hizo se analizó una noticia falsa es una noticia en Italia una noticia de un senador que no existía que se llamaba el senador Sirenga y que se difundió como verídica lo que decía el senador era que básicamente solicitaba o sea que el senador había aprobado una ley de no sé cuántos millones de euros para que los diputados y los senadores una vez que se jubilaban tuvieran acceso a bastante cantidad de dinero y una pensión y además trabajos le podían dar trabajos altamente remunerados ¿no? tuvo es absolutamente falso no existe nada ni existe la ley ni existe el senador ni existe y entonces bueno aquí vemos como es el como se fue difundiendo desde la fuente y como la gente la va reenviando y los colores lo que indican son las preferencias de los usuarios por un tipo de fuentes pues uno prefiere los los periódicos y las agencias que son los amarillos los movimientos políticos que son los verdes las fuentes alternativas que son los rojos en general las fuentes alternativas predominan y el esquema también muestra por ejemplo mucho azul que se refiere a los troles es decir esa nueva figura que existe en internet que emite información básicamente falsa y esto conduce a lo que nosotros llamamos efecto contraproducente que es que el intento de refutar creencias erróneas de una persona mediante hechos hidratos puede provocar el efecto contrario es decir defenderá su opinión con mayor vehemencia esto está súper estudiado en la psicología pero está muy aplicado a los temas que a nosotros nos interesan más especialmente contra antivacunas y cambio climático cuando tú le das muchos datos a una persona que es antivacunas lo normal es que refuerce su posición antivacunas es un efecto muy curioso y está sucediendo y a mí esto me interesa más desde el punto de vista periodístico más de periodismo puro porque bueno estoy analizando lo que está haciendo el Washington Post que está desmontando uno por uno todos los culos con las noticias falsas de Trump y lo que está haciendo es consolidando a Trump o sea es curioso esto y lo decía en una entrevista a Noah Chomsky que decía básicamente que bueno pues que los medios haciéndole ese caso a Trump realmente lo están en lugar de ir en contra de Trump realmente lo están consolidando y esto está muy estudiado básicamente ya les digo desde la psicología social hay una otra investigación también interesante sobre el grado de actividad de gente que se mueve en las redes sociales en este caso en Facebook estos son los datos proceden de un análisis de la actividad de 1,2 millones de usuarios de Facebook durante un periodo de 5 años y en lo que los usuarios que están expuestos a noticias científicas bueno pues tienen unos 140.000 comentarios mientras que los que están expuestos a noticias alternativas 648.000 ¿qué quiere decir eso? que toda la gente que está expuesta o que son seguidores de noticias alternativas son mucho más activos en las redes sociales inundan con más información las redes sociales entonces sí en general tiene mucha más actividad ¿por qué? entre otras cosas pues porque muchos científicos creen que es que es obvia la ciencia o sea es que no hace falta defenderla porque es obvia y los otros no pero claro al final si a ti te llega más información de la otra parte pues te la terminas creyendo y es curioso esto porque además es un estudio bien hecho sobre 1,2 millones de usuarios de Facebook que creo que tiene una representatividad bastante importante y a partir de aquí existe o se da lo que nosotros llamamos la paradoja del conspiranoico que es que aquellos que dicen estar más atentos a la manipulación perpetrada por los medios de comunicación tradicionales tienden a interaccionar más a menudo con fuentes falsas y por lo tanto son más proclives a ser manipulables es decir hay una cantidad de gente que dice que los medios les manipulan y que por lo tanto no acceden a los medios tradicionales ¿y dónde acceden? porque si no accedes a medios tradicionales ¿quién te va a informar? como es tan complejo la búsqueda de una fuente solvente para determinados elementos al final caes en una contradicción porque vas a fuentes alternativas que normalmente te manipulan más la información entonces aparece tu información es más manipulada hay bueno me imagino todo el mundo aquí lo habrá visto en internet los culos estos que hay toda la gente que piensa que hay una una especie de que nos gobiernan los reptiles no una especie de los reptiles y que la reina de Inglaterra es un reptil y todo esto bueno esto a mí sinceramente a mí no me produce una una gran preocupación me produce más preocupación con lo que tiene que ver lo veremos después con la salud con la información de la salud porque a mí esto yo creo que sea peligroso ¿no? pero sí que es verdad que lo que tienen las redes sociales es que como nosotros elegimos a los que piensan como nosotros se conforman lo que nosotros estamos llamando cajas de resonancia es decir nuestra red social piensa como nosotros y toda la gente que antes pensaba que estábamos dominados por reptiles antes era lo que en palabras de Noelle Newman era la espiral del silencio lo que dice Noelle Newman en la espiral del silencio para los que no vengan de comunicaciones que ella comentó comentaba que cuando hay un grupo de personas y uno piensa diferente esa persona se calla y entonces normalmente incluso si todo el mundo es del Barça y una persona es del Real Madrid pues esa persona se calla un poquillo y empieza a hablar bien hasta de Messi ¿no? entonces eso ella lo vio sobre todo en la época nazi y lo que pasa es que ahora tú siempre vas a tener gente que piense lo tuyo entonces es verdad y lo comentaba también bueno han comentado varios es decir el sentimiento por ejemplo xenófobo el sentimiento racista siempre estuvo estuvo latente pero lo que ha hecho por ejemplo Trump y lo que ha hecho Internet es legitimar eso porque hay un montón de gente en tu red social que piensa igual que tú los que no piensan igual no están en esa red social pero como tú vives en ese entorno tú crees que eso es lo normal y eso es algo nuevo es lo que llamamos cajas de resonancia ¿no? o también hay gente que llama tribus mediáticas etcétera esto es otro otro de estos que tienen en común estas dos personas pues que se negaron a aceptar dólares estadounidenses por petróleo y su banco central no pertenecían a la familia Roche y Saddam fue ahorcado y Gaddafi fue asesinado es decir este tipo de cosas que son de las teorías de conspiración que nos explican fácilmente situaciones complejas y que Internet está favoreciendo enormemente esto es también otra investigación interesante es una cómo se produce la polarización es decir esto es un estudio también que se hizo esto se hizo en Italia y se hizo entre gente que se informaba en Internet sobre ciencia y sobre sobre teorías compilatorias ¿no? y se vio básicamente que los usuarios que suelen seguir informaciones científicas y los que siguen teorías conspiratorias se retroalimentan a sí mismos es decir siempre están conectados unos con otros y hay poca interacción vemos que lo azul es muy azul y lo rojo está y también vemos que la conspiración que es lo azul los copló es más potente cuando tú coges una muestra aleatoria es decir que en la red son mucho más activos eso no quiere decir ojo porque aquí también estamos también otra otra de las investigaciones que nosotros tenemos es de periodismo de datos yo digo cuidado con los datos porque los datos o sea si alguien analiza mi móvil ve que puede pensar que yo por ejemplo estoy peleado con mi madre porque nunca la llamo desde el móvil porque siempre la llamo del fijo es decir a veces los datos no te explican absolutamente todo no quiere decir esto no quiere decir esto que la mayor parte de la gente crean teorías conspiratorias quiere decir que cuando nosotros cogemos redes sociales y cogemos temas de ciencia y temas de complot de teorías conspiratorias la mayoría de los discursos son de teorías conspiratorias porque básicamente la gente que tiene una visión científica no se preocupa de estar constantemente discutiendo sobre ese tema entonces esa es la la diferencia bueno esto es un ejercicio no sé si recuerdan en la lengua del instituto está el análisis sintáctico ¿no? el sujeto verbo complemento pues cómo identificar una patraña incluso antes de leerla pues aquí hay un titular científico de Harvard suplica que paremos el consumo de leche esto es una típica cosa de las instituciones que la leche de repente hay determinados alimentos que son malísimos ¿no? científico solo un científico que extraño pensaba que la ciencia consistía en una comunidad y que la robustez de las afirmaciones y las evidencias depende del consenso y la replicabilidad es decir cuando dicen científico que raro ¿no? antes suele ser un estudio publicaron algunos un científico Harvard suena bien ¿no? o sea es muy importante hacer mención a Harvard porque no es lo mismo que científico de la laguna ¿no? pues no científico de Harvard le da más puntos ¿no? lo digo porque yo estudié la laguna ¿no? pero también fui profesor en Harvard entonces bueno veo que lo de Harvard le da como un punto ahí de tal y yo veo que son el método es exactamente igual en un lado que en otro suplica ahora resulta que el método de divulgación científica es la súplica ¿no? bueno suplica que paremos el consumo de leche y luego la imagen es absolutamente bueno catastrófica ¿no? o sea que tiene que ver un entetoscopio con un vaso de leche ¿no? o sea eso no se utiliza para analizar la leche ¿no? y luego no se pierden tampoco el nombre del dominio ¿no? que siempre tiene un dominio pretencioso ¿no? esto es despertar despertemos a despierta tenemos alguna mentira sí es despierta una mentira efectivamente eso es un una ¿lo conocéis vosotros? vale bueno pues ese tipo de 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 gente ¿no? comentaba antes una anécdota que explico bueno no sé qué haremos luego con el libro lo tengo ahí bueno lo sortearemos y tal que traje varios ejemplares y la comento porque fue una una anécdota de mi pueblo ¿no? y hablaré varias dos o tres cosillas de mi pueblo simplemente no porque yo quiera mucho al pueblo ¿no? que lo quiero pero para que vean que esto se da en todos los sitios a todos los niveles porque estadísticamente mi pueblo no es Madrid es un pueblo pequeño ¿no? una cosa que sucedió que muchos bueno pues no nos pareció bien fue que la biblioteca municipal pues tiró la enciclopedia espasa porque decía que ocupaba mucho espacio ¿no? y la enciclopedia espasa que tenía como 200 tomos no sé si aquí a lo mejor ya hay gente que ni la recuerda ¿no? pero sí que era importante por una razón primero porque la tenía gente solo la tenía la gente rica porque claro todo el mundo no tenía acceso a la espasa y cuando la biblioteca pública compró la espasa era como que el conocimiento se hacía público y accesible a todos ¿no? y la eliminó porque decía que todo estaba en internet claro es que es complicado y además en tras más de aquí en 2012 la enciclopedia británica cerró su edición de papel y solamente está en internet pero hay que pagar y normalmente la gente como lo busca en wikipedia pues no paga y yo siempre recuerdo una cosa ahora luego veremos cómo funciona wikipedia pero lo comentaba antes también la entrada de radioactividad en la enciclopedia británica la redactó Marie Curie que fue quien investigó la radioactividad la entrada de radioactividad en wikipedia en estos momentos la redacta todo el mundo con diferentes intereses wikipedia es un campo de batalla ideológico en estos momentos es verdad que hay entradas la entrada de Velázquez o la entrada de Protón puede que no tenga problema pero la entrada de personajes controvertidos Hugo Chávez Bagnar no sé cuántos la entrada de términos controvertidos transgénicos homeopatía etcétera es complicado entonces antes a quien le daban la posibilidad de hacer una entrada de un autor o de un término o sea alguien muy relevante que lo había estudiado mucho y ahora hay que tener cuidado es decir no digo que esté mal wikipedia digo que hay que saber cómo se hace yo luego una o sea analizaremos una investigación que hemos hecho sobre wikipedia precisamente miren y qué sucede ahora pues que claro lo que nos gobierna como buscamos la información son con algoritmos matemáticos que están basados en general en las distintas conexiones que tiene cada una de las páginas web yo soy de un pueblo en Tenerife que se llama Wimar que tiene 18.000 habitantes tiene un barranco que bueno es un pueblo que no es turístico nadie lo tiene que conocer porque no es nada turístico no es importante el extraterrario de la capital ¿no? a 20 kilómetros de la capital bueno tiene un barranco que tiene sus particularidades botánicas y geológicas que es una isla muy volcánica y interesante desde el punto de vista científico sin embargo cuando uno busca en la web ese barranco para visitarlo lo que ve son sobre todo elementos de Barranco Badajoz Naturaleza Encantada y básicamente todo lo que el programa Cuarto Milenio habló de que ese barranco es la entrada a la cuarta dimensión y de que hay seres blancos eso está dando un determinado turismo que se llama turismo de misterio que está dando su determinada riqueza al pueblo ¿no? otro ejemplo de desastres naturales porque como el 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 que también ya lo conocéis ¿no? en Estados Unidos sí, o sea que estoy en una audiencia que más o menos lo conoce Estados Unidos tiene tecnología militar para generar catástrofes naturales el proyecto si ustedes ven ¿quién es el proyecto HAR? dice bueno, aparte de que dicen que Estados Unidos es el responsable por ejemplo de catástrofes como el terremoto de Haití dice uno de los pioneros en la investigación sobre HAR bueno, y esto es un periódico es rebelión es un periódico hombre que uno le tiene su cariño porque piensa que uno que va a ser un poco contra contra poder y tal y yo le tengo mi yo solo consultar y tal pero dice uno de los pioneros en la investigación sobre HAR es Nick Bage un investigador científico de Anchorage a Alaska ¿no? ¿y quién es Nick Bage? pues uno va a Nick Bage y dice Nick Bage es el mayor el hijo mayor de un congresista americano no sé cuánto no sé qué pero entonces luego dice él ha sido tiene una premiado con una investigación independiente en ciencia y política y recibió un doctorado en medicina medicina alternativa honoris causa por su trabajo independiente en salud y ciencia política de la universidad abierta de medicinas complementarias de Sri Lanka que este señor sea la única fuente yo no pongo en duda que a lo mejor Estados Unidos pueda tener una tecnología para producir catástrofes naturales pero cuando toda la información al final tiene solo esta fuente que es un doctorado honoris causa en medicinas alternativas de la universidad de Sri Lanka claro esto nos tiene que hacer reflexionar pero esto no lo hace todo el mundo todo el mundo no va a ver quién es este señor porque si ustedes se fijan en la información anterior no está esto lo busqué yo aparte a ver quién era y no todo el mundo lo hace bueno esto es muy interesante porque nosotros estamos analizando también lo que se llama la explosión esta de fact checking que es buscar todas las declaraciones que hacen los políticos especialmente se están haciendo Washington Post con Trump y ver en lo que están en lo que están fallando ya les digo que por las teorías de la psicología social casi hasta contraproducente en cierta manera esto es un proyecto en el que estamos bueno participamos ya con Bruno Latour sobre controversias en internet en el que básicamente valorábamos determinadas controversias que había en lo que llamamos tecnicismo ¿qué es un tecnicismo? un tecnicismo es verdad que para los periodistas es un follón porque es una palabra complicada que no podemos luego traducir al lenguaje común pero tiene la gran ventaja de que no tiene sinónimos es decir las palabras literarias pueden tener sinónimos y tienen enfoques diferentes en cada país incluso los sinónimos no son similares el ejemplo clásico cuando Donald Trump llamó a Hillary Clinton nasty woman hubo periódicos de la izquierda que lo tradujeron por asquerosa y los de la derecha lo tradujeron por desagradable son nasty en realidad desagradable y asqueroso son sinónimos pero no es lo mismo que te llamen asqueroso que que te llamen desagradable entonces obviamente eso no te pasa con transgénico o con gen o con proteína o con electrón o con gótico es decir los tecnicismos están perfectamente establecidos ¿no? pues lo que nosotros hacíamos es buscar los tecnicismos como transgénicos o como por ejemplo en homeopatía no lo buscamos sino sobre todo en radioactividad energía nuclear etcétera para ver un poco los diferentes mensajes en diferentes países y cambiaba totalmente totalmente en unos entornos de internet frente a otros en función de en qué idioma pusiéramos la palabra aquí seguimos con el proyecto JAR y esto otra vez mi... ¡ay! ¿lo han visto? ¿lo conocen esto? tenemos incluso hay compañeros nuestros que trabajan en la laguna y que han hecho estudios sobre esto ¡ah! pues yo soy de este pueblo ¿no? soy de este pueblo entonces no sé si todo el mundo conoce este caso pues ya vuelvo a decir mi pueblo es en Tenerife 18.000 habitantes no es especialmente turístico porque es muy ventoso y aquí tiene como no se ve aquí pero bueno tiene unas montañas muy grandes hay lo que llamamos nosotros mar de lupe o sea la panza de burro que llamamos que no tiene mucho sol ¿no? tampoco en cualquier caso está el pueblo ahí y como todos los entornos volcánicos el terreno tenía mucha roca y los agricultores lo que hacían era coger quitar todas las rocas y quitarlas del terreno para poder roturar mejor el terreno y básicamente cuando las amontonaban pues no salía una esfera sino salía una especie de pirámides o sea no te sale una esfera cuando tú amontonas algo y además tampoco hay que ser topólogo para saber que si tú ordenas algo te caben más cosas que si las pones desordenadas entonces lo que hicieron fue ordenar todo esto todas estas piedras de manera que hicieron pirámides escalonadas entre otras cosas porque eso se hizo en el XIX y todavía no había neveras y entonces se caban frutas entonces hay perfectamente documentos de las escrituras de las fincas de los terrenos en las que se ve que la finca vale más cara porque hay una mejora en el terreno en el que se ha roturado se han quitado las piedras y se ha hecho esto que te viene bien porque está mejor el terreno y además lo puedes utilizar para secar frutas bueno pues en los años 90 llegó Thor Heyerdal que bueno que tiene su gracia porque no es antropólogo sino una especie de expedicionario que fue a la Contiki fue desde llegó hasta hasta bueno o sea demostró que había habido una una emigración desde Asia hasta Oceanía ¿no? bueno demostró no él fue y llegó no demostró nada no es científico ni nada pero cuando llegó aquí a mi pueblo dijo ¿dónde está Canarias? pues está en medio entre Egipto y México y entonces este es el eslabón perdido el eslabón perdido entre las pirámides egipcias y las pirámides aztecas claro la Universidad de la Laguna protestó con esta historia el ayuntamiento quiso nombrar a la Universidad de la Laguna es una institución non grata cosa que todos muchos nos opusimos porque tampoco hay cuestión de este tema pero claro aquí este es el el api estas pirámides son el segundo sitio más visitado de Tenerife después del Oroparque o del sitio de pagar el sitio más visitado del Teide pero el sitio de pago después del Oroparque el segundo sitio más visitado es esto entonces si van les ponen las pirámides de Egipto en una en una pantalla las pirámides aztecas en otra y te ponen estas ¿no? y claro tú dices y dices es una apótesis como otra algunos dicen que no otros dicen bueno total que muchos que somos militantes de Wikipedia pues estamos constantemente bueno el contexto histórico pues estamos constantemente editando y reeditando porque ellos tienen unos community managers que son muy potentes igual que las industrias homeopáticas que están constantemente en Wikipedia editando y reeditando pues esto es igual o sea yo cuando tengo tiempo no tengo además siempre no tengo tiempo de esto entonces cuando tengo tiempo reedito digo esto no es verdad y tal pero es una cosa que al final lo dejas por imposible y luego mi pueblo yo lo quiero mucho y está muy bien pero bueno hay un vino que cuando no es muy bueno pues le pones pirámide con y griega y lo vendes ahí se vende muy bien entonces básicamente bueno yo lo que digo es que esto es lo que se llama economía del misterio y da igual que cuarto milenio tiene muchas audiencias y tiene sus exposiciones tiene mucha gente y una parte de la población vive de esto ¿no? de este entorno bueno aquí vemos la hipótesis de Hegel lo que hacemos normalmente bueno orientaciones astronómicas bueno es que todo yo pongo este ordenador y ahora no pongo y seguro que está orientado a alguna estrella de algún lado es decir todo está orientado a algo entonces estamos constantemente subiendo por posición de los arqueólogos como si fuera una posición más señores no es una posición más o sea hipótesis de Hegel esto lo he cogido porque normalmente nosotros lo volvemos a editar pero esto lo he cogido sin editar por nosotros otra vez y entonces la ponen encima de la hipótesis de Hegel y debajo la posición de los arqueólogos como si fuera una posición más de no sé cuánto y claro esto ha sido muy controvertido y ya los arqueólogos también pasan de todo porque realmente es muy difícil luchar contra contra esto y aquí entramos en un concepto que es muy interesante que no solamente la pseudociencia sino la pseudo historia que son interpretaciones extrañas de la historia porque configuran narrativas que son interesantes para difundir por internet porque ese tipo de narrativas se difunden más que las narrativas pseudocientíficas bueno aquí el proceso de Hegel está aquí explicado está la expedición con Tiki que él hizo bueno aquí he puesto determinadas webs por ejemplo esta es la creation wiki que es una página web en que todo te lo explica en función del relato bíblico que sucede hasta que punto un alumno le dice esto y tiene esta información muchas veces los profesores dicen bueno esto aparece ahí en internet y tiene dominio web y es una creation wiki igual que wikipedia es decir el problema de internet es que pone todo al mismo nivel y el problema de wikipedia en concreto con lo de con lo de por ejemplo en el caso de las pirámides desde mi pueblo es que pone al mismo nivel a un arqueólogo que es alguien científico que realmente ha estudiado a fondo que es eso pero es que además con técnicas que tampoco hace falta hacer una eminencia para estudiar una cosa del siglo XIX es que el siglo XIX están los documentos perfectamente conservados no es una cosa de las pirámides de Egipto a lo mejor es mucho más antiguo y te puede dar lugar a cierta especulación aquí no hay especulación porque hay documentos donde no están y documentos donde dicen claramente que es una mejora de todo esto bueno pues esto se enlaza por las redes sociales en determinados conceptos cuando hay por ejemplo un debate sobre dinosaurios o sobre el cambio climático o sobre lo que sea aparecen términos o sobre el aborto o lo que sea aparecen términos aquí en esta web ¿no? ¿y cuáles son estos elementos que nosotros realizamos? bueno básicamente los puntos de los elementos de contraconocimiento tienen varios puntos que nosotros tenemos como detectados unos son narrativas contra hegemónicas o sea hay una visión como que lo hegemónico es falso porque hay una conspiración de que está todo para que nosotros nos creamos que Egipto no estaba relacionado con América y no sé cuándo entonces esto tiene gancho de alguna manera ¿no? muchas veces son hechos reales es decir aquello es una pirámide con pequeñas distorsiones hay un desprecio al método científico pero se utiliza terminología científica para avalar un relato o sea cuando tú ves la hipótesis de Hegel hay terminología científica yo siempre digo que hay un pánico a la verdad con esa frase de Harry Frapp porque dice que es imposible mentir cuando no se conoce la verdad entonces tú tienes un pánico a la verdad y entonces ya no mientes ¿no? es decirte mucho mejor luego el alternativo tiene buena imagen es una industria muy potente como el libro El secreto el libro este que tuvo millones de ventas pues es que está a prueba de crítica porque realmente bueno es que no es refutado es que no soporta ninguno de las fases del método científico entonces tú no lo puedes refutar desde el punto de vista científico ¿qué cosas más extendidas existen? por ejemplo pues que Estados Unidos conocía los planes para estrellar los aviones en las torres gemelas que el MI5 estuvo implicado en la muerte de Lady Di que la iglesia oculta la verdad sobre la descendencia de Jesucristo y María Magdalena que el SIDA se inventó en un laboratorio de la CIA la vacuna triple vínica provoca autismo la gripe A es una invención de los laboratorios el planeta Tierra tiene hace 500 años o las especies han sido creadas y evoluciones es decir estos son de los top ¿sabes? entonces sobre esto hay muchas versiones pero cuando nosotros vamos a las redes sociales nosotros tenemos varias yo no tengo ya se lo decía no tengo Twitter ni tengo Facebook pero sí que tenemos un fake para analizar ese tipo de cosas y vemos como van más o menos difundiéndose este tipo de elementos ¿no? bueno esto por ejemplo a mí me parece curioso dice la evolución es la procesión de la iglesia sobre la sobre la la teoría de la evolución dice la evolución en el sentido de la ascendencia común podría ser cierta pero la evolución en el sentido no darwinista como un proceso no guiado ni planificado de variación al azar y selección natural no lo es cualquier sistema de pensamiento que niegue o intente refutar la abrumadora evidencia a favor del diseño en la biología es ideología no ciencia ¿por esto lo dice el cardenal? claro es un cardenal y tú piensas que tiene una voz de autoridad y yo no digo que no tenga una voz de autoridad pero en el New York Times en 2005 no digo que tenga autoridad para hablar de sus misas y su religión pero no sé qué autoridad le puedo poner entonces esto es lo que yo siempre comento a mis alumnos de que el periodismo tiene que ser imparcial es decir yo no puedo formar parte de la noticia tengo que asumir que no soy objetivo soy honestamente subjetivo intento ser honestamente subjetivo pero lo que sí que no puedo ser nunca es neutral yo no puedo poner dos versiones contradictorias sino que tengo que buscar cuál es la verdadera yo no puedo entrevistar a una persona que dice que la tierra es plana y ponerla con una que es redonda no, no o sea en ciencias puedo hacerlo en determinados temas que son opinables pero no todo es opinable y lo que tiene que ver con la ciencia o lo que tiene el método científico y que está demostrado pues no es opinable la opinión de este señor en este aspecto es irrelevante y si yo como periodista la pongo estoy confundiendo al lector porque no es exactamente igual aquí esto no sé si la conocen esta web está muy interesante de Truthseeker pues aquí como ayer fue el día de la mujer y tal no, ayer no era antes de ayer bueno pues aquí hay todas unas teorías conspiratorias por ejemplo aquí el plan oculto para idolatrar a la mujer y todo esto bueno al final aquí dicen que esto todo lo que sea feminismo al final es satanismo llega a la conclusión luego veremos que de aquí sale no, no, no pero no es para reírse perdón o sea es que de aquí sale la información en la que dijo que Hillary en la campaña de Hillary Clinton de Trump Clinton en la que dijo que Hillary Clinton que era adoradora de Satanás como ya era más feminista y eso tuvo un efecto brutal en la campaña de Estados Unidos ahora veremos el tweet este de que Hillary Clinton era adoradora de Satanás entonces básicamente o sea no es no es parece una tontería pero tiene una repercusión real en la información actual bueno bueno aquí ya veo que la gente está bastante convencida de lo que son homeopatía y lo que y la militancia anti-homeopatía pero básicamente lo que quiero decir es que si yo busco en Google homeopatía pues me van a salir los que pagan por aparecer en Google las primeras que normalmente son los laboratorios homeopáticos que pagan dinero para que aparezcan en primer lugar la homeopatía y luego ya no digamos en Wikipedia pues todos los que no sé si aquí muchos son militantes también de editar y de editar el término homeopatía en fin no voy a adentrarme en esto por si me estoy retrasando mucho pero básicamente si nosotros vamos al término vemos como te da una cierta neutralidad que al final no sabes si es cierto o no y eso es lo que básicamente lo que buscan decía que todo esto lo que está llevando es a lo que una asesora una asesora de Trump dijo de hechos alternativos la posverdad o lo posfactual cuando hubo una polémica la investidura de Donald Trump porque los periodistas vieron que casi estaba vacío el recinto aquel del Capitolio y compararon las imágenes con la investidura de Barack Obama la persona o sea el jefe de comunicación de Trump dijo que bueno que en la investidura de Trump había habido más gente que nunca y cuando los periodistas se lo reprocharon bueno dijeron que eran visiones alternativas hechos alternativos no las alternative facts ¿qué pasa? yo siempre lo digo ellos no quieren o sea ellos dicen el cielo es verde ellos no quieren que tú te convenzas de que el cielo es verde ellos quieren que tu posición de que el cielo es azul y la de ellos de que el cielo es verde es igual ¿sabes? o sea ahí está la diferencia respecto a a su forma de actuar o sea Trump es que le da igual él no va a convencer él quiere que los dos sean como esto ocurre y esto es muy muy interesante porque una de las cosas que se hacen siempre para cuestionar esto se llama también en filosofía se llama agnotología que es la producción en lugar de la producción de conocimiento que se estudia mucho es la producción de ignorancia y básicamente qué procesos tenemos para producir ignorancia para producir estudios sesgados que contradigan la visión científica y entonces tú te quedas en la duda esto sucedió mucho con los estudios que querían refutar todo lo del tabaco todos los estudios científicos que relacionaban tabaco con cáncer fueron refutados por la industria tabaquera con ese tipo de estudios falsos y también está habiendo estudios falsos de determinadas otras cosas ¿no? bueno esto ya ustedes lo conocen porque muchos de ustedes son la lista de la vergüenza de las universidades que tienen másteres y lo que sea de la biopatía que aparece en la universidad acá los terceros pero esto ya afortunadamente ya ese curso que iba a hacer lo eliminaron y esto son dos investigaciones que hemos hecho sobre lo que como la gente todavía sigue creyendo en cierta manera a los medios de comunicación tradicionales y los problemas que tiene como Wikipedia tiene relatos son relatos colaborativos que lo que hacen es básicamente darte una visión de temas que son candentes entonces lo que hemos analizado en el segundo paper es que cuando un tema es potente nosotros podemos determinar el interés de la opinión pública por un tema por la cantidad de ediciones y reediciones que tiene Wikipedia es decir la teoría atómica no es un tema que esté de debate en estos momentos porque cuando tú vas a la teoría atómica eso está parado Wikileaks sí es un tema de debate en este momento o sea está ediciones y reediciones esto lo voy a pasar rápido no sé cómo voy de tiempo más o menos mal de tiempo voy a pasar rápido pero es una investigación que hicimos nosotros en la Carlos III en donde se ve por ejemplo que las tendencias que tiene nosotros lo que buscábamos era el término Wikileaks y lo buscamos en Google y lo que vimos ahí lo buscamos por años cuando empezó un poco Wikileaks y lo que vimos es que cuando Wikileaks hizo su convenio con los periódicos principales con LeMond con El País coincidió la búsqueda en Google del término Wikileaks con cuando salía en la prensa llamada Quality Press en LeMond en New York Times en El País etcétera Wikileaks coincidió también con las menciones de Wikileaks en Twitter y coincidió también con la búsqueda del nombre de Julian Assange y además bueno esto es los acumulativos y además coincidió con las ediciones del término Wikileaks y de Julian Assange en Wikipedia es decir cuando un término está ¿por qué lo hicimos con Wikileaks? porque Wikileaks es un término exclusivamente vamos a hablar digital y antisistema y sin embargo cuando está con el sistema cuando aparece en la prensa en la prensa vamos a llamar tradicional tiene esas subidas después de eso saben que Assange se peleó con los periódicos y tal y siguió filtrando información sin embargo ha seguido filtrando información y ya no tiene esa búsqueda en Google ese seguimiento en Internet ese seguimiento en Twitter y esas ediciones en Wikipedia es decir todavía sigue siendo la prensa sigue teniendo una cierta poder por eso yo la defiendo este es un un periódico público en un suicidio homeopático en un suicidio homeopático no mata que no sé si alguno de vosotros ha participado en este caso en un suicidio homeopático que consiste como saben en tomarse muchísimas pastillas que como no hacen nada pues ahí cuando esto aparece en la prensa tiene una repercusión brutal cuando aparece en las redes sociales al final pues son los que están convencidos y tienen menos menos impacto aquí yo por ejemplo con todas las críticas que se le pueden hacer al país a mí me parece por ejemplo que la lucha contra la homeopatía o sea el país ha tenido una posición muy buena en el sentido que se ha mojado contra la homeopatía y ha puesto publicaciones muy potentes este es un reportaje que dice ciencia equimera o ciencia un reportaje neutral y tuvo una crítica feroz este reportaje por parte de la defensora del lector y Milagro Pérez Oliva que es periodista científica y dijo en periodismo médico no cabe la equidistancia entre la evidencia científica y las teorías no demostradas los productos homeopáticos se aprueban sin estudios de eficacia le da un parapalo enorme al periodista que hizo esto pero el problema no fue ese el problema fue que la gente criticó a la defensora del lector por ponerse en contra de la homeopatía porque la gente decía que era una opinión y que era otra técnica más y que por qué estaba en contra de la homeopatía es decir esta militancia cuesta y es problemática en el esto aquí en un centenar de farmacéuticos se civiliza contra el engaño de la homeopatía esto no lo hacen otros periódicos lo hacía público y lo está haciendo el país y es una militancia que hay que agradecer en ese sentido yo creo que hay que reconocerse este es el caso también de la monja la monja en contra de la vacunación de la gripe de la gripe A y qué pasa que al final la monja esta era médico es decir ella tenía una formación es que es muy fácil engañarte primero porque es monja entonces claro quien piensa en una monja no te va a engañar no sé por qué tiene que lo piensa porque no pones las barreras pero esto porque no se puede mira esto pasa como con con Iker Jiménez y con y con Pulser Iker Jiménez hará lo que hace pero tú pones la barrera tú sabes lo que estás viendo a mí me da más miedo Pulser porque Pulser te la mete y tú no tienes una barrera en ese sentido entonces claro la monja te habla con unos términos médicos es monja y tal y te dice que esto es un complot de las farmacéuticas para dominar el mundo etcétera y esto que fue un vídeo colgado por ella en Youtube arruinó toda la campaña de vacunación de la Organización Mundial de la Salud vaya es alucinante el poder que puede tener esto porque tiene los elementos claros de teoría de conspiración de personas que tienen credibilidad entre comillas etcétera porque encima está vestida de monja etcétera que tiene además formación científica y es muy militante y claro tuvo unas críticas durísimas este reportaje también durísimas este reportaje en ese sentido quiero reconocer un poco esto del periodismo y aquí otra vez sale Milagro Pérez Oliva diciendo el reportaje que trata de desmontar los mensajes de la monja Teresa Forcade sobre la LPA provoca críticas los lectores piden los lectores piden respeto a las voces disidentes y este es el mal de nuestro momento en este reportaje yo contaba antes que después justo de la segunda guerra mundial empezó toda una aventura intelectual entre comillas de los filósofos postmodernos desde Feyerabend que empezó a decir que la ciencia pues tenía el mismo rigor que un cuento de hadas hasta hasta Lyotard que dijo que la ciencia es una narrativa más o de Rida que por ejemplo en comunicación lo damos muchísimo en que estaba en contra de lo que él llama logocentrismo del pensamiento racional basado en la lógica porque decía que era totalizante y que además otros pensamientos eran igualmente válidos etc. entonces de ahí de todo eso que todo vale claro pues viene lo que ahora estamos lo que ahora estamos sufriendo que todo este tipo de webs que son que se que llamamos cajas de resonancia tribus mediáticas que antes se sentían no marginadas pero no tenían con quien compartir lo que hacían y que en estos momentos son capaces de tener una audiencia bastante importante de temas que estaban latentes pero que no estaban legitimados y a mí me preocupan en concreto los temas sanitarios de mi vacuna no me preocupa que la reina de Inglaterra sea extraterrestre pero o que digan que la IDD estaba había un complot para matar a la IDD eso me preocupa menos pero me preocupan esos temas que desde el punto de vista político nosotros también los analizamos me preocupa pues el pensamiento xenófobo el pensamiento sexista el pensamiento racista que a los medios tradicionales se les puede culpar de muchas cosas desde luego los que no van en contra del capitalismo y hay mucha gente que dicen es que los medios son un producto del capitalismo entonces no van en contra pero sí que es cierto por ejemplo que las narrativas racistas no existen narrativas racistas en los medios y sí que existe muchísimo y cada vez más en las waves en lo que llamamos esas cajas de resonancia y tribus mediáticas y eso a mí me parece que intoxica la sociedad me preguntaban ¿y cuál es la la solución? pues es que la solución es que estamos vivimos en ese entorno en un entorno en el que estos elementos que con los cuales tenemos que convivir pues existen y lo único que podemos hacer es una cierta educación en los colegios o donde fuera para saber que tenemos que valorar primero qué fuente dice qué segundo tenemos que intentar leer cosas que no sean a lo mejor de nuestro ámbito porque salir un poco del gueto pero claro le dice pero esto supone que yo tengo que leer cosas sobre que las pirámides de mi pueblo son el labón pues no pero es que hay cosas que están demostradas y cuando está demostrada por el método científico que puede tener sus críticas pero que es el mejor método que tenemos hasta el momento para descubrir la verdad y que es mucho más efectivo que el método de la magia aunque la narrativa no sé si es tan bueno o tan mal hay todo un debate si quiere podemos hablar de eso pero hay gente que dice por ejemplo que la divulgación científica al no poner las matemáticas ni la observación tiene el problema de ser una narrativa al final o sea cuando tú hablas del Big Bang y no pones ecuaciones al final es un storytelling igual que el Génesis pero el Génesis es más potente porque es más bonito es decir a la Biblia la Biblia es un storytelling ¿entiendes? entonces básicamente eso es el problema ¿no? y bueno ya me dicen que tengo que contar pues nada muchas gracias y estoy en el trabajo ahora hay una pregunta se me salta con unos 15 minutitos y mientras lo gestiona Antonia si me dejáis pasar por ahí voy a repartir papelitos porque Carlos ha traído libros y los vamos a sortear ¿vale? bueno es que en el libro hay cosas que salen aquí la explico turno de preguntas empieza no podemos estar mucho tiempo porque ya sabéis que aquí en el muero hay actuaciones y esas cosas así que rapidito ¿vale? voy a hablar con la gente hola quería preguntarte has mencionado dos tipos de de bulos que se juegan por internet que me parece que son muy distintos a la hora de combatirlos ¿tú crees que un problema serio que tienen los bulos de teoría pues de conspiración o científica que se mezcla en la pseudociencia puede ser que no hay una una posición general reconocida por todo el mundo como verdadera como puedan ser estos bulos de la policía que si tú ves que ahí está algo que es mentira la mayoría de la gente en principio cree que es cierto que es mentira o sea que la policía tiene una autoridad y dice esto es bulos es mentira no están haciendo este tipo de rubos pero a nivel científico no hay esa autoridad que la gente le dé ese principio de credibilidad bueno no me ha dado tiempo porque he cortado antes de tiempo pero a ver es que son diferentes es decir si a ti te dicen que están robando niños en el Mercadona bueno pues se va la policía dice que no y tú dices vale pues ya está eso te lo cree y la policía pues tiene tiene más entidad y tiene más credibilidad que una whatsapp que te venga de otro lado ahora yo por ejemplo veo con preocupación las antivacunas es decir están las fuentes absolutamente fidedignas y con credibilidad diciendo que uno de los mayores inventos que tenemos en la humanidad son las vacunas y sin embargo la gente antivacunas no lo cree y ya te digo cuanto más datos le das más refuerza la teoría contraria o sea más se refuerza que ellos en su teoría pasa también con el cambio climático y además tiene mucho efecto y por eso se hacen lo que se llaman estudios contra hegemónicos es decir haces un estudio que con datos falsos diciendo que el cambio climático no tiene nada que ver con el sino con el sol o no sé qué y eso lo cree la gente que está en cote se apoya en ese estudio pero no mira cómo está hecho y quién lo ha hecho y es que es muy complicado la verdad o sea yo creo que es verdad que para ciertas cosas la policía y además lo tiene la policía y la guardia civil también lo tiene la stop bulos y todo esto pero en internet por ejemplo no es lo mismo que tú busques porque claro eso es internet tengo que vacunar a mi hijo con interrogación vacunas sin interrogación vacunar tengo que vacunar nosotros es que no me ha dado tiempo de ponerla pero hemos hecho toda esa investigación en función de cómo pones la pregunta y en función de cómo tú hagas la pregunta Google entiende qué respuesta quieres tú no la respuesta verdadera sino qué respuesta quieres tú una pequeña anécdota hace unos 6 años y pico una noche de trabajo no había mucho trabajo pues un compañero que era bastante imbécil entre otras cuestiones es que eran muy imbéciles es decir me cae fatal pues era bastante magufillo y demás una noche pues vamos a discutir una discusión bastante colabal y el tío convencidísimo que el fluo que se echa al agua que no sé ni siquiera si es cierto que se le echa fluo me da igual que eso servía para poder controlar la mente de la gente para poderles tener tranquilitos y que no haya revoluciones y como referencia me daba la wikipedia me metí en la wikipedia y correctamente ponía en la wikipedia esa chorrada me iba a la referencia cosméticos naturales me iba a la página web de cosméticos naturales que ahora sería de salud alguna de estas y justamente la referencia de cosméticos naturales para decir la chorrada de fluo era la wikipedia y yo se lo decía y dice ya pero pero algún estudio ¿a qué? digo ¿dónde? los han eliminado ¡ah! sí yo efectivamente yo la primera vez que empecé a dudar de wikipedia cuando estaba en Inglaterra que un colega me decía que canarias eran portuguesas y habían sido siempre portuguesas yo soy de allí o sea yo nunca hemos sido portugueses entonces y la wikipedia en portugués ponía que las islas canarias habían sido portuguesas es decir pues si que alguien la editó entonces claro ahí me empecé a dar cuenta de que en función del idioma pues se ponía un determinado enfoque y que había que tener cuidado con eso y claro discutiendo me daba la wikipedia y decía pero si es que yo soy de allí o sea él me hubiese enterado si es porque no soy portugués tuvimos emigración portuguesa o sea después de la conquista hubo colonización portuguesa pero no fue nunca de la corona de Portugal si buenas has mencionado muchas cosas que pasan si has quedado circulan por ahí alguna vez has mencionado a la gente la diferencia entre nosotros que queremos que los azules que queremos que los verde no has dicho nada de qué hacer con ellos por ejemplo podríamos pensar vamos a redimirlos de su ignorancia podrías pensar vamos a aislarnos de ellos a protegernos de ellos reuniéndonos y cuidando nuestro propio jardín juntándonos en sitios como este podrías pensar vamos a separarlos de su dinero si son gente que sé cualquier cosa te pueden reír en cualquier tipo de juego en el cual te quedas con su dinero y yo sé que esa cosa se puede hacer es que es complicado porque mira hasta ahora hemos vivido un sistema en primero pues en la época histórica o sea antes de los medios de comunicación de masas que transmitían una idea una narrativa vamos a decir homogénea pues existía la iglesia que daba también su narrativa y existía esa narrativa y antes pues existía la narrativa en las poblaciones más pequeñas pues de la mitología o de los magos de las tribus es decir no había nadie que cuestionara la visión del mundo que daba el mago de la tribu el chamán de la tribu o la iglesia o lo que fuera entonces y los medios por todo lo criticable que puedan ser una de las cosas que tenían en general tenían un pensamiento racional porque no digo que no hubiese información anticientífica y contraria a los científicos porque sí que la hay y la hemos investigado pero en general tenían eso ahora eso no existe entonces claro es que es que es muy complicado porque lo que no puedes hacer es eliminar la libertad de la red porque la red es así no puedes poner filtro porque los filtros la gente dice bueno y por qué bueno el primero de todo por ejemplo Steve Jobs lo sabréis vosotros el problema que tuvo con un cáncer de páncreas y obviamente eso es un cáncer durísimo su tasa de supervivencia es muy baja pero una de las cosas es que en Wikipedia vio hoy en internet medicinas alternativas y eso dificultó mucho su curación es decir estamos hablando de Steve Jobs que es como el superjefe de internet y de lo digital entonces claro ahí lo que sucede es que existe un pensamiento en la sociedad en la que todas las opiniones y yo solo digo a mis alumnos hay libertad de expresión pero no hay libertad de opinión es decir yo puedo hay cosas en las que yo puedo decir que si el Barça puede ser mejor que el Real Madrid y el Real Madrid mejor que el Barça pero yo no puedo opinar sobre si hay que operar a Neymar o a Cristiano Ronaldo del Menisco porque yo no sé de eso o sea yo tengo que asumir que no sé de eso pero hoy en día tanto en televisión por los tertulianos como en toda la narrativa porque o sea en las redes lo que pasa es que cualquiera habla y cualquiera tiene seguidores y entonces cualquiera opina de cosas que no sabe y eso se va se va extendiendo y es un nuevo fenómeno desde el punto de vista de los que nos dedicamos a investigar la comunicación es fascinante sinceramente es fascinante ver por ejemplo como un rumor se extiende y como se extiende en función de cómo de cómo es el rumor de su rumor tiene que ver con sanidad con política etcétera de quién lo va difundiendo de cómo se va extendiendo ¿cómo balearlo? es muy complicado porque se está intentando y no se ha podido ni con algoritmos ni con otros temas bueno vamos a ir al sí sí Carlos estupenda charla la verdad que me ha encantado me parece fascinante yo quería hacer un poquito de abogado del diablo es decir si el método científico que yo apoyo me parece lo sigo lo utilizo es tan estupendo y tan maravilloso y tal que es lo que hemos hecho mal es decir cómo es posible que en el día en el mundo de hoy donde la gente está más educada que nunca y donde la gente tiene más acceso a la cultura que nunca y donde la gente tiene más acceso al método científico que nunca la pseudociencia o los métodos alternativos tengan tanto tantísimo seguimiento yo me atrevería a decir que casi más seguimiento que nunca pues por dos razones primero porque la narrativa que era la ciencia bueno tampoco es maravillosa es decir hay gente que nos encanta pero frente a otras narrativas hay mucha gente que ve que su vida adquiere un mayor sentido es decir la narrativa que te puede dar la astronomía sobre el movimiento de los planetas vale pero lo que te puede dar la astrología para alguien que está muy mal pues a él le puede convencer o a ella y de eso es lo que provoca que los canales de astrología tengan tanta audiencia hay más que de astronomía y además bueno pues nadie le pida le pida ninguna ninguna como sé o sea si no aciertan no pasa nada en realidad lo que hacen es siempre una cosa muy general entonces yo lo que pienso es que las mitologías las religiones lo alternativo te explican cosas muy complejas de una forma muy simple y eso siempre es atractivo porque eso llega a más gente la racionalidad la complejidad a la que a la que te llevan los datos y la gran cantidad de datos es muy difícil muy difícil de entender y luego hay otra cosa los números son difíciles de entender es decir no es fácil entender los números y lo que significa la magnitud de los números y lo que está explicado con números y con datos y con pruebas a veces es complicado de entender y claro no todo el mundo tiene esa capacidad ¿qué podríamos hacer? desde mi punto de vista pues está intentando o sea hasta ahora el criterio de autoridad era importante o sea si te lo decía Marie Curie pues será Marie Curie pero claro es que después de la filosofía de la que se ha cuestionado todo eso pero yo solo puedo entender en general una persona con un nivel socioeconómico orientativo y tal pero Steve Jobs que era el ejemplo que estabas poniendo antes es increíble una persona acostumbradísima a utilizar datos precisamente Steve Jobs más que ningún otro ¿cómo se explica ese giro de una persona aparentemente que ha basado su éxito precisamente en la racionalidad como ese giro o no? no, no me he transmutado Carlos no, no, no solamente quería deciros una cosa tenemos que dejar el local en cero coma eso significa tenemos cinco preguntas seis preguntas siete preguntas no sé si voy a llegar a la sexta y a la séptima creo que no llego y que me voy a quedar en la quinta lo siento muchísimo pero es que nos tenemos que ir para terminar de levantar la historia de Steve Jobs la primera que fui al médico le dijeron que podía salvarse a pesar de que el cáncer era muy agresivo le dijeron hace mucha suerte podrías tener un salgazo de pobreza alta él creyó que era mejor con zumos y no sé qué tomaba no, pero mi pregunta era sobre me parece interesante que saber tu opinión sobre el papel que pueden jugar los gobiernos en todo esto por ejemplo Rusia se habla mucho sobre la capacidad de monoporación que conozco bien un poco la historia también por lo que me dedico ¿cómo piensas que puede evolucionar eso en el futuro? ¿crees que va a ser una herramienta que utilicen los gobiernos que ya no han realizado antes en guerras? hay países que son más vulnerables básicamente son aquellos países con sistemas de consulta ciudadana y muy conectados entonces los países democráticos muy conectados son más vulnerables a este tipo de virus entre comillas de voz etcétera que los otros y respecto a la pregunta de compañeros por ejemplo en Alemania está estudiado que es un país muy culto y sin embargo son muy anticientíficos y hay una tendencia y se está analizando tiene que ver mucho con la formación de un tipo de gente que han sido muy críticos por los efectos de la segunda guerra mundial con la ciencia y eso tiene que ver con eso por ejemplo en la India la gente es más procientífica que en Alemania disculpad la palabra sexta y séptima pero es que no tenemos tiempo literal y a cambio de la bordería de cortaros así de esta manera tan tremenda Carlos ha tenido la gentileza de traer un cierto número de ejemplares de su último libro El selfie de Galileo y vamos a rifarlos en la más digna tradición de la tómbola de pueblo señores así que espero que en un minuto esté resuelto el tema son trece porque no no son trece de la tómbola